Buenas tardes, buenos días y buenas noches mi gente de Aporrea.rg Les habla Roberto Zanabria, coordinador de la radio Voces Libertarias en el 7.3 FM y miembro del Comando Nacional Misión 7 de Octubre, Comando de la Comunicación que agrupamos a más de 600 medios a nivel nacional. La presente es para invitarte a que nos acompañe este 27 de junio, este miércoles 27 de junio a Plaza Venezuela, donde marcharemos los medios alternativos hasta Miraflores, donde pretendemos entregarle al Presidente de la República, el Comandante en Jefe, el papel de trabajo de la Ley de Medios Comunitarios y donde le vamos a hacer junto a nuestro pueblo un juicio popular a los medios capitalistas. Si los medios capitalistas asumen la senda del golpe de Estado, los medios alternativos les expropiaremos esos medios y los pondremos al servicio de nuestro pueblo. Pero todo eso será a través de la gran asamblea que esperamos nos acompañe. Les recordamos, este 27 de junio, que cada día miércoles, los esperamos a partir de las 9 de la mañana, donde estarán llegando delegaciones de los 24 estados de todos los rincones de este país. Te esperamos. Partiremos desde Plaza Venezuela hasta Miraflores. La concentración empezará a partir de las 9 de la mañana, donde nos acompañarán grupos musicales, poesía, sanqueros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, la gente de los movimientos populares, comités de tierra, campesinos, indígenas, junto a sus medios comunitarios. No faltes, te esperamos.